hola 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 aquí como ven a ver el nanito se está adoptando a esta jaulita es demasiado pequeñita es muy muy pequeñita es una jaulita de bambú pero está bien come bien tiene espacio para abrir sus alitas un poquito esta jaulita está bien para un paseo llevarlo por ahí todavía no lo puedo soltar en la casa hasta no entrenar bien especialmente al loco de toby porque por toby de un zarpazo me lo mata y no quiero ni castigar a mi toby ni tener un mal momento con esta indefensa criatura así que lo que vamos a hacer es adaptarlo a él momentáneamente por cuidado más que nada ya cuando uno empieza a volar pues si dejarlo suelto en casa pero el momento yo creo que para cuidarlo tengo que protegerlo a mí tampoco me gusta encerrarlos las aves en jaulas pero si cuando salgo a la calle por emergencia tengo que ponerlos en jaula no vayan a tocar un cable suelto en el piso mis loros y es preferible cuidarlos por cuidado más que nada ya le saqué un montón de cosas que tenía esta jaulita dentro porque esta prácticamente es una jaula de decoración no es jaula para ninguna clase de aves es decorativa la venden por decoración de hecho esta jaulita ya la vi en la internet hay lugares que la venden en casi 300 300 dólares el lugar más económico que la encontré en 70 dólares de ahí la venden en 180 200 y 280 que es lo que la he visto también bueno el asunto no es la novedad de la jaula sino el cuidado del pajarito así que bueno amigos esta es la novedad con bananito está comiendo espinacas hoy día le di espinacas comió maíz molido maíz molido ha comido galleta está fuerte y bueno esa es la idea no de que él siga estando fuerte qué amigos buenas noticias y bueno hasta la próxima bye